Probablemente conozcas la historia de la natividad, pero la verdad sobre María y José, los dos padres que están en el centro de la historia, a menudo se deja de lado cuando se habla del hombre principal del cristianismo Jesús. Pero María y José son personajes interesantes. Aquí tienes la verdad oculta de María y José. En la época de María y José, la pureza de la mujer se valoraba como moneda de cambio, algo que endulzaba el trato entre las negociaciones matrimoniales en la familia. Entonces, no había pruebas de paternidad. Si querías tener hijos que estuvieran seguros de ser tuyos, el mejor seguro era casarse con una virgen. Así que imagina que tu novia aparece después de visitar a su primo durante tres meses con un gran bulto de bebé. Probablemente puedes imaginar las acciones. Todo el mundo, no solo José, estaba enloquecido. María habría sido considerada mercancía dañada y no material para el matrimonio. No ayudaba a que ella dijera que era el bebé de Dios, así que José planeó poner fin a su compromiso. Según National Geographic, José solo trataba de no empeorar la situación. Pero no creas que José era insensible por querer dejar a María porque estaba inesperadamente embarazada. Romper fue en realidad el movimiento más elegante que José podría haber hecho en ese momento. Piensa en la historia de la natividad como si ocurriera hoy. Un adolescente de una sociedad extremadamente conservadora se compromete, visita a su primo y vuelve visiblemente embarazada. María era una mujer de palabra y mantuvo su historia de que el Espíritu Santo la había dejado embarazada, pero la gente era tan escéptica de la idea en aquel entonces como lo sería hoy. ¡Soy la Virgen María! Esa es mi historia y me quedo. José trató de ser amable al respecto. Mateo 1, 19 describe cómo planeó separarse de ella discretamente para que el público no la avergonzara, pero avergonzarla es una forma agradable de decir apedrearla hasta la muerte. Deuteronomio 22, 21 y los versículos que lo rodean establecen la ley que si una chica tiene relaciones íntimas mientras no está casada, será apedreada hasta la muerte por avergonzar a su familia, pero José no quería que esto sucediera. Más tarde, el ángel Gabriel le visitó en un sueño y le aseguró que sí, que María iba a tener un hijo de Dios. Así que José redobló su postura de buen chico y aceptó a María como esposa a pesar de que estaba embarazada. Tablet describe cómo José ha adquirido una nueva popularidad en los tiempos modernos, ya que la gente se ha dado cuenta de lo importante que fue para mantener a María a salvo. La gente se ha dado cuenta de que sin él, el nacimiento de Jesús definitivamente no habría ocurrido. Impactante. Una vez que el ángel visitó a José y le confirmó que María realmente iba a tener un hijo de Dios, José se puso a trabajar inmediatamente. Pero esto también se extendió a después del nacimiento de Jesús. Dios, tal vez impresionado por la frialdad de José durante todo este calvario, envió otro ángel a José diciéndole que tenían que empacar e irse inmediatamente. Él obedeció y huyeron de lo que resultó ser una masacre de todos los niños de Belén, menores de dos años. El rey Herodes, cuyo nombre quizá recuerdes como uno de los villanos más populares de la escuela dominical, había enviado gente a matar a cualquier niño que pudiera ser el Mesías después de encontrarse con los tres reyes en su camino para visitar a Jesús. Por lo visto, le preocupaba que otro rey intentara ocupar su lugar. Y ya sabes cómo son los reyes sobre ser reyes. ¡Soy el rey! José ha sido apartado en favor de la Virgen María ante los ojos de muchos creyentes, ya que ella tuvo que cargar con Jesús y soportar el estigma social del embarazo. Pero eso está empezando a cambiar. En el 2003, el Papa Juan Pablo II habló de José como un ejemplo de alguien que creía en los mensajes que recibía de Dios, pero que también se mantenía humilde y no buscaba atención como padrastro de Dios. National Catholic Register cantó sus alabanzas en el 2011, recomendándolo como alguien a quien los católicos podían acudir en busca de ayuda divina en la crianza de los hijos. La Biblia dice explícitamente que José y María no consumaron su matrimonio hasta que nació Jesús y se fueron a Egipto, lo cual tiene sentido ya que María estaba embarazada la mayor parte del tiempo que estuvieron juntos inicialmente. Pero incluso este punto de vista es bastante revolucionario en términos de cómo los creyentes ven a María. Hay un grupo saludable de personas, en su mayoría católicas, que creen que María nunca perdió su virginidad. Nunca. El punto de vista de la Virgen Perpetua de María se utiliza como una forma de honrar su supuesta santidad y pureza como madre de Dios. National Catholic Register señala que la gente que cree en esta teoría lo hace en parte por el léxico que rodeaba a las familias en aquella época. Cada vez que se habla de los hermanos de Jesús en la Biblia, eso no significa necesariamente que sean hermanos de sangre de Jesús. Podrían ser sus primos u otros miembros de la familia, o tal vez solo sus amigos. Esta es otra historia sobre la vida de Jesús que puede haber sido alterada a través de la visión de la cultura pop. Es pintoresco imaginar a Jesús aprendiendo a construir cosas de madera con su padre. Es como si aludieran a las imágenes del establo de su nacimiento y a su futura muerte en una cruz. También encaja con la idea de que los comienzos de Jesús fueron humildes. La Biblia incluso cuenta una historia de cuando Jesús fue humillado en su ciudad natal de Nazaret cuando volvió de adulto a hacer milagros. Decían cosas como, Espera, ¿cómo es que el hijo de un carpintero sabe todas estas cosas? En el griego antiguo del que se tradujo la Biblia, a José se le llama tecton. Según a Greek English Lexicon, tecton puede significar carpintero o ensamblador de madera, pero se utiliza comúnmente para describir a cualquier artesano o trabajador de la madera. Algunas teorías afirman que esto significa que José pudo haber trabajado con piedras o materiales más grandes. Un autor citado en Telegraph afirmaba que José podría haber sido incluso un maestro arquitecto que proporciona a Jesús una crianza confortable. Lamento perturbar las suposiciones de Nadia, pero Cristo no era blanco. Puede que Jesús haya sido interpretado por actores blancos en muchas películas, pero definitivamente no fue así en la vida real. Un análisis de Life Science sugiere que si Jesús se parecía a María en algo, habría tenido piel aceitunada y probablemente era de estatura media para la época. María probablemente se parecía a otros judíos israelíes, o tal vez con una tez ligeramente más oscura. También habría tenido un aspecto bastante promedio, ya que la Biblia se esfuerza por mencionar específicamente cuando alguien es especialmente atractivo. Y no lo hizo con María. «Estoy pintando el nacimiento de Jesús como fue y como siempre será». «Uh, no. Aquí es como me pintarás, ¿vale? Serena y hermoso». James Martin escribió en Slate que no podemos olvidar que María tenía probablemente 14 años cuando dio a luz a Jesús, algo que era común para la época. Probablemente se habría acordado su matrimonio en torno a la época de su primera menstruación, por si acaso necesitabas que tu pesebre fuera aún más incómodo. María lo tuvo más difícil que la mayoría de las mujeres a la hora de dar a luz, incluso teniendo en cuenta la época. Es de suponer que contaba con la ayuda de José, pero no tenía parteras experimentadas que estaban a disposición de las mujeres embarazadas en aquella época, según The Jewish Woman. Además, María, gracias a las circunstancias, tuvo que dar a luz en un lugar maloliente fuera de su ciudad, lejos de su familia. Eso sería duro para cualquiera, pero si a eso se le añade un parto difícil, la historia es totalmente distinta. En el Corán, María tuvo que dar a luz con la espalda apoyada en una palmera. Ella dice en voz alta, «Oh, desearía haber muerto antes de esto y pasar al olvido sin ser recordada». María tiene un capítulo entero sobre ella en el Corán, y es la única mujer mencionada por su nombre. Según BBC, su capítulo habla del nacimiento de Jesús y de las secuelas inmediatas. Según P.R.I., también cuenta con una historia sobre el niño Jesús que habla en defensa de su madre cuando la gente dice que no es virgen. Supongo que, si tienes todo el conocimiento del mundo, realmente tienes todo el conocimiento. Por si no te has dado cuenta, hay muchos cuadros de María. La joven madre de Jesús ha aparecido en probablemente más pinturas que cualquiera que haya vivido. En muchos de estos cuadros, María aparece con un chal azul claro o hijab. Es un color claro y fresco, no muy diferente de la túnica que lleva su hijo en el cuadro más caro del mundo, el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. ¿Pero el manto azul de María es fiel a la historia? Probablemente no. La enciclopedia Shav Herzog del conocimiento religioso confirma que la ropa de las mujeres israelitas era más clara y de colores más vivos que la de los hombres. Los asirios de la época usaban túnicas azules como ropa interior, pero eso estaba relativamente lejos de la capucha de María. Aleteia describe que la cobertura azul de María es en realidad una alusión a su pureza y cercanía a Dios. No lleva el blanco de un santo ni el rojo de un emperador asesino de Jesús. El azul es el color de las borlas especiales tejidas que llevaban los judíos en aquella época para recordarles que debían seguir los mandamientos. En resumen, María viste de azul en las pinturas para simbolizar que es mucho más santa que cualquier otra persona pintada con ella. En el catolicismo hay muchos libros, además de la Biblia, sobre los que se discute su autenticidad. Algunos los descartan de plano. Otros los tienen en cuenta junto a la Biblia. Algunos de estos textos adicionales para el catolicismo se denominan escritos apócrifos. La cultura católica los describe como documentos que no llegaron a la Biblia, recopilados por personas que querían saber más sobre Jesús. Aunque no sean verdaderos, dicen mucho sobre lo que la gente pensaba de Jesús y su lugar en la cultura poco después de que viviera. Si se puede creer estos escritos, José tuvo una primera esposa llamada Melcha. Según The Catholic Dictionary, los apócrifos afirman que José era un viudo con seis hijos, que pidió matrimonio a María tras la muerte de su esposa. Esto encaja con la imagen de la cultura popular de que María era mucho más joven que él. También encaja con la idea de que María era una virgen perpetua, pero que Jesús seguía teniendo hermanos y hermanas. Podrían haber sido hermanastros. Si es cierto, proporciona una imagen muy diferente de José. Un hombre mayor que ya ha hecho lo del matrimonio y los bebés que tiene esta nueva esposa que está embarazada de alguna manera. Pero aún así, da un paso adelante para ser el padrastro del año. Una de las partes más consistentes de la historia de la natividad es que María tuvo que dar a luz a Jesús en un establo lleno de animales. La ciudad estaba llena de gente que llegaba a Belén y al parecer nadie fue lo suficientemente amable como para dejar que una mujer muy embarazada ocupara su suite contigua. Así que tomaron el único espacio disponible. Ahora bien, la gente de esa región en esa época no guardaba los animales en establos como lo hacemos nosotros hoy. Piensa en una casa en los tiempos bíblicos como el último concepto de casa abierta. La gente dormía en lo que era esencialmente el segundo piso, mientras que hacía las tareas y otros trabajos cotidianos en el piso interior. En la planta baja también se llevaban los animales por la noche. Newsweek informó que probablemente fue aquí donde nació Jesús y no en una estructura totalmente separada construida fuera de la casa. Lo más probable es que José se presentaba en la casa de su familia. Le dijeran que no había espacio suficiente en los dormitorios para que María diera luz, por lo que tuvieron que conformarse con el burdo sótano donde se alojaban los animales. No se trataba tanto de que la gente fuera monstruosa con una mujer embarazada como de que el primo de José llegara antes y se quedara con el último sofá. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre historias de la Biblia vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.